¡Gracias por ver el video! Ya llevo dos meses, 12 meses y medio aquí en Pachuca y tenía esas ganas de poder jugar. Lastimosamente sucedió lo de la lesión y esas son cosas que pasan como futbolista o como deportista. Entonces poder jugar hoy fue un bonito sentimiento y poder ver a toda la gente que hace años no veía y que te apoya nuevamente estando acá y eso es algo lindo. Lo que representa para ti volver a un torneo internacional con el club con el que ganaste todo lo que se pudo haber ganado la Copa Sudamericana con el máximo logro. Bueno la verdad pues muy agradecido porque obviamente me trajeron acá y bueno siempre se agradece que te tengan en cuenta para los proyectos de esta gran institución y bueno yo muy agradecido en ese sentido. Y bueno en lo deportivo pues hay que ir acoplándome mucho más. Hace tiempo no jugaba entonces en ese sentido hay que ir retomando el estado físico y bueno eso lo dan los partidos y los entrenamientos. El sábado Chivas, ¿qué te dice ese rival al que también le metiste un gol histórico? Y bueno son partidos que son muy buenos de jugar obviamente porque son equipos grandes que siempre tienes el deseo de poder ganarles pero en realidad hay que preocuparnos más por el equipo de nosotros de poder entender lo que el cuerpo técnico quiere y jugar, disfrutar ese partido porque bueno muchas veces te pierdes partidos así tan importantes y no sabes qué es lo que se siente. Ya estando ahí bueno hay que tratar de darlo todo y poder ganar. ¿Y a ti a qué te sabe enfrentar al rebaño cuando ves esos colores rojo y blancos enfrente? Bueno como enfrentar no a cualquiera, a cualquier equipo grande creo que siempre hay ese deseo de poder ganar entonces en ese sentido creo que aquí somos profesionales y hay que salir a ganar el que tengamos al frente. Ahora vamos a tener a Chivas y obviamente va a ser una motivación extra por lo que representa en México. Dice profe que este tipo de partidos hay que jugarlo como si fuera el mejor Chivas de la historia. Sí por supuesto creo que nosotros eso es lo que tenemos que empujarnos, obviamente preocuparnos por nosotros así como te lo dije hace un momento pero saber de que enfrentamos a un gran equipo un histórico de México entonces en ese sentido hay que tomarlo como tal y bueno más que de enfrentar a Chivas es la necesidad de los puntos entonces en ese sentido y obviamente estamos en casa entonces vamos a salir por los tres puntos. ¿Urge reaccionar en la liga de repente en la mañana por así dominantes? Sí por supuesto es difícil cuando se pierden los partidos seguidos y bueno sabiendo la calidad de jugadores que hay aquí porque a pesar de que son muy jóvenes somos muy jóvenes a pesar de que son jóvenes han tenido ya tienen una experiencia jugando y bueno llegaron a la final y al torneo pasado entonces eso habla bien de que de todos los que han estado acá. Pese a todo eso hay tranquilidad en torno al que el grupo va a reaccionar de una mejor manera a lo que el intendente que me decía. Sí por supuesto creo que acordándonos ya de muchos años atrás cuando estábamos aquí nos sucedió igual empezamos y perdíamos y perdíamos y bueno hasta que le entendimos la idea al profe y lo hicimos muy bien entonces es más de poder entenderle esa idea que él quiere y el fútbol que quiere entonces hay que estar puestos para eso. Aquivaldo perdón por último de mi parte dicen que el hombre vive también de los recuerdos ¿Cómo viene a tu memoria esa anotación de último minuto histórica también tanto para Pachuca como contra Chivas? Y bueno eso casi siempre se está recordando mucho y más ahora que regresé acá en Pachuca yo la verdad disfruto más lo que es ser campeón que obviamente por ese gol pasamos a la final pero disfruté más siendo campeón y lo hicimos varias veces entonces en ese sentido hay que tratar de enmendar lo que la directiva quiere que es obviamente títulos y nosotros ir paso a paso. ¿Ganar a Chivas con cualquier playera sabe igual? Sí, por supuesto. Porque tú es la amarilla puesta y ganarle... ¿Cinco años? Sí, por supuesto, creo que ganarle es algo lindo y más porque como te digo es un equipo grande y cuando se juega con equipos grandes obviamente siempre quieres ganar. Gracias, aquí Baldo. Buenas noches.